... Queremos invitar a todas las personas de verdad, estemos pendientes de nuestros hijos, estemos cuidándolos, ya no podemos confiar ni en un familiar, ni en un vecino, ni en nadie, solamente nuestros hijos son nuestros hijos, son nuestros y tenemos que cuidarlos como tal para proteger la integridad de ellos. Es que los niños y también personas adultas llegan a las leyes y las leyes que los sueltan por cualquier cosa, porque ya el hombre tenía antecedentes y los soltaron. Tenemos que hacer esta marcha y mucho más por los niños y por los seres humanos. ¡Gracias!